sacan ustedes armado portero portero juegale meta no está bien banda no está bien no está bien déjame usted viejo póngase una camisa de fútbol pregnancy muéveme caiga muéveme Aquí mero Aquí mero Aquí mero, acomodalo acá, acá, donde quiera Silueta Primero, venga así Un poquito más, un pasito atrás, un pasito atrás Silvato Esquina Puta madre Es caliente Marcano, marcano uno Tengo el piso abajo Hay una sola de atrás Vamos a Aquí en centro, mira No hay liga ¡Ahhh! Meta ¡Vamos! 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 ¡Juega! 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 ¡Soliendo! ¡Paja! ¡Paja! ¡Juega, el chino! ¡Juega! ¡Juega! ¡Juega!